Tú pones el café, nosotros la ciencia. Abrimos la cafetería virtual de la UFRO para hablar sobre el universo y el mundo que nos rodea, porque el café sabe mejor con ciencia. Aquí comienza un nuevo capítulo del café científico UFRO. Sean todos y todas muy bienvenidos a nuestro noveno programa de la temporada 2022 del café científico. Soy Antonieta Silva, académica del Departamento de Ciencias Físicas y quien conduce este programa el día de hoy. Hoy día estamos transmitiendo a través de las pantallas de UFRO Medios, el canal 38.1 en Temuco y Padre de las Casas, canal 48 en Telefónica del Sur y la señal online de UFRO Medios.cl. Además les recordamos a todos que tenemos nuestras redes sociales que son cafécientífico.ufro. El día de hoy vamos a hablar de un tema así como muy de serie norteamericana, de muy entretenido que es la odontología forense. Vamos a desmitificar algunas cosas. Nos va a acompañar el doctor Gabriel Fonseca, que es de la Facultad de Odontología de nuestra universidad, para contarnos acerca de qué tenemos que hacer para poder trabajar en esa área. ¿Trabajan solos o no? ¿Qué más vamos a conversar con él? Acerca de todos los temas de investigación. Existe un centro que trabaja en estos temas. Así que sin más que decirles, los voy a dejar con esta pequeña cápsula introductoria al tema y vamos a ir con nuestra conversación con el doctor Gabriel Fonseca. Así que nos acompañan en esta capsulita y ya volvemos. La odontología forense es la rama de la odontología que trata del manejo y el examen adecuado de la evidencia dental y de la valoración y la presentación de los hallazgos dentales que pueden tener interés por parte de la justicia. Esta área es fundamental para la identificación de un cadáver o restos, además de ser encargada de la investigación. Al momento de un caso delictivo determinado, es la que se encarga de la recolección y presentación de hallazgos dentales que ayudan a esclarecer el hecho o que tengan interés judicial. Por ejemplo, ayuda a determinar la edad, raza u otra característica en personas vivas o muertas. También abarca temas de recolección de evidencia odontológica en delitos sexuales, manfrato infantil, responsabilidad profesional, entre otros. Es por esto que esta rama tiene la utilidad en el derecho laboral, civil y penal. Además, es un área multidisciplinaria porque trabaja de la mano con otras ciencias forenses, como lo son la criminalística, el derecho, la medicina legal y la antropología forense. Es así como se forma un lazo de unión entre la odontología y el derecho, en lo que respecta al cumplimiento de las leyes, la aplicación de sus conocimientos odontológicos al servicio de la justicia, al recoger indicios y evidencias en el lugar de los hechos, aplicando métodos para identificación humana en la víctima o en los presuntos autores del hecho. De esto y más, estaremos conversando con nuestro invitado el día de hoy en un nuevo capítulo de nuestro Café Científico Ufrio. ¡Gracias! Muy bienvenido, Gabriel, a nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Y qué interesante tu tema, Gabriel, porque es como muy CSI, el programa estos que dan en la noche en algunos canales nacionales, ¿cierto? Criminalística, uno se imagina así como cadáveres, cosas así. ¿Están así o no? ¿Qué hace un odontólogo forense? Bueno, como para explicar un poquito a la audiencia, tú sabes que precisamente esa palabra criminal, criminalística, forense, nos lleva un poco a la televisión, a lo, digamos, a lo ampuloso, a lo visual. Sin embargo, el camino es bastante más tortuoso, ¿no? Bueno, la odontología forense básicamente une a la ciencia odontológica con los tribunales, con la justicia. Y esta relación la vas a encontrar en un montón de diferentes escenarios. Por un lado, lo que es, sí, es cierto, la identificación de cadáveres, la parte criminalística, pero esto también involucra otras áreas un poco menos atractivas, si se quiere, el tema de la malpraxis, el tema de las valoraciones de lesiones, responsabilidad profesional. En otras palabras, todo aquello que une a la odontología con la justicia, con los tribunales, y cuando los tribunales necesitan de la mirada científica de un odontólogo. Eso es esencialmente la odontología forense. Sí que es importante lo que nos cuenta, porque claro, uno se imaginaría de inmediato solo cadáveres o cosas muy criminales, pero estás hablando también de la mala praxis, que lamentablemente es algo relativamente común. Hemos visto bastantes casos, a veces las noticias, todos conocemos a alguien que estuvo con alguna persona que a lo mejor lo ha tenido no tan bien. Y qué bueno que igual se sepa que existen estos profesionales que los pueden apoyar en esos casos. Claro, y esto tanto de un lado como de otro. En otras palabras, digamos, un odontólogo puede ser querellado o puede ser denunciado, y sin embargo, la justicia es la que va a establecer esa culpabilidad, y para ello se va la culpabilidad o no. Y para ello se van a nutrir estos aportes que puede hacer un odontólogo. El odontólogo podrá estar trabajando para la fiscalía, o podrá estar trabajando también para la defensoría, y eventualmente, bueno, ese odontólogo ser condenado o ser exonerado de eso que se le está denunciando. Entonces, el odontólogo está trabajando en ambos niveles. Tiene la posibilidad de aportar o contribuir a ese caso de uno o de otro lado. No, súper interesante. Y con respecto a esto, entonces, existen varias líneas de investigación o de trabajo que tienen los odontólogos forenses. ¿Cuáles son las principales en esta especialidad? Desde el punto de vista de lo legal, hablamos de la malpraxis, la responsabilidad profesional, el depurar, el estandarizar fichas clínicas, todo lo que implica estudios de eventos adversos, prevención de eventos adversos. Esta es una línea muy particular, más vinculada a lo que se conoce, o a lo que los españoles conocen como odontología legal, o sea, la que va a aportar en casos en donde la demanda se inicia en una consulta dental. La otra parte, la forense propiamente dicha, siguiendo esta misma línea de los españoles, sí va más a casos que en su inicio no tienen nada que ver con la práctica odontológica, pero en donde el odontólogo puede contribuir, como te comentaba, identificación de cadáveres, en el ámbito de la criminalística, el estudio de ciertos rastros en la escena o en el cadáver. Hay una participación muy interesante del odontólogo, de hecho es una de las cosas que proponemos nosotros en nuestro centro, que el odontólogo se inserte en los procedimientos autópsicos, por ejemplo, para valorar lesiones en boca que podrían ayudar a reconocer la causa de muerte. Tenemos algunos rastros, también en alguna época se analizan mucho, huellas de mordedura para identificación, huellas labiales para identificación. Hay una línea muy atractiva también que es la de la antropología, o sea que hay un montón de elementos en boca que podrían ayudar a hacer la estimación de la edad de un individuo, de la estimación del sexo de un individuo. Hablamos cuando nos encontramos con restos ya esqueletizados. En otras palabras, es multidimensional el aporte que puede hacer la odontología forense. En nuestro centro de investigación hemos tratado de abarcarlos, no todos porque es literalmente imposible, pero sí abarcar una gran cantidad de ellos, y creo que nos hemos hecho robustos en algunos de ellos en particular. No, qué bueno, qué bueno que se sepa eso, porque normalmente las personas cuando escuchan odontólogos, claro, se imaginan la persona que te evalúa constantemente, desde niño hasta más grande, uno tiene una emergencia más, pero va más allá, va más allá. O sea, si alguien quiere estudiar odontología, si alguno de los chicos o chicas que nos están mirando ahora desde su casa les gusta esto, odontología también puede ser el camino para estudiarlo, para estudiarlo, para poder también trabajar en esto. Pero sabemos que actualmente todo se trabaja con equipos multidisciplinarios. ¿Y ustedes con qué otros profesionales también trabajan para realizar todo este trabajo? ¿O tú en específico también con qué otros profesionales trabajas? En nuestro centro de investigación y bueno, en algunas pericias particularmente, hemos trabajado muy cercanamente, por supuesto, con médicos forenses, con antropólogos. En mi línea he trabajado, he tenido la oportunidad de trabajar también con biólogos, he tenido la oportunidad de trabajar con veterinarios. Esto en los casos, por ejemplo, de mordaduras animales. Es un área, la verdad, que bien interesante, bien atractiva, como decías, porque son tantas las posibilidades que se abren siempre que haya una evidencia de posible origen odontológico, en donde, solo por dar un ejemplo, allá en la ciudad de Córdoba, hace varios años, trabajamos con una bióloga, un caso lo publicamos, de hecho ese caso, en donde a partir de las huellas que encontramos en un cadáver, debíamos establecer si esas huellas pertenecían a perros o a pumas. Y, bueno, particularmente logramos establecer que la especie productora de esas huellas y quienes habían asesinado a esa persona habían sido perros. De hecho, después identificaron nueve perros. Entonces, te das cuenta que son tantas las oportunidades de trabajo y a nivel interdisciplinario es tan interesante lograr cohesionar estas diferentes miradas, ¿no es cierto?, su mismo objeto, hace que la interdisciplina sea raíz fundamental, no solamente para la odontología, sino para cualquier área que se crece en coherencia. Y con las tecnologías, Gabriel, ¿qué tecnologías están ocupando actualmente también para todas estas investigaciones que realizan? Bueno, una de las áreas, digamos, que más se ha visto favorecida por el ámbito tecnológico es la antropología, sobre todo en el ámbito de la imaginología. Se está trabajando mucho con equipamiento portátil radiológico, por ejemplo, para trabajar en escena. Nosotros en nuestro centro específicamente hemos trabajado también con escáneres intraorales, esto con las posibilidades de llevarlo a morgue. Hay que imaginarse que en el ámbito forense tú te topas con evidencias, con rastros que eventualmente se pueden perder, ya sea porque si había signos de inflamación, la inflamación trae una cicatrización y los rastros desaparecen, si hablamos de evidencias en individuos vivos, y si hablamos en cadáveres son rastros que también la misma putrefacción va haciendo que desaparezcan. Entonces, cualquier oportunidad de perennizar esa información, imaginológicamente hablando, a nosotros nos ha sido tremendamente útil. Esto específicamente en lo que podría ser la escena de un crimen o en morgue. Ahora, en laboratorio te darás cuenta que las posibilidades tecnológicas se abren mucho más. En laboratorio uno ya tiene otro control de las variables, uno ya puede manejar de otra manera en los tiempos. Entonces, desde trabajar con equipamiento para identificar ciertas sustancias, ahora uno de nuestros tesistas, de hecho, está llevando a cabo su doctorado en el Doctorado de Biología Molecular, y bueno, más allá de lo que él está aportando desde la parte genética, él está llevando también un proyecto de investigación, y su objetivo es detectar, por ejemplo, metales pesados en dentina, para corroborar que hay contaminación en el agua de bebida. Las oportunidades son tremendas, las oportunidades son increíbles. En mi caso en particular yo tengo un proyecto, estamos trabajando sobre la racionalización del ácido aspartico, esto también con el BioREN, para poder hacer timación de edad a partir también de tejidos dentales. Así que creo que me quedo corto para responder tu pregunta, porque las oportunidades son inmensas. Ahora, puntualmente, está siendo muy atractiva también una línea que estamos tratando de llevar adelante, que es la de utilizar inteligencia artificial para hacer estimaciones tanto de edad como de sexo, a partir de estructuras dentales, en donde uno estaría evitando el sesgo de observador, estaría evitando, ¿no es cierto?, esas posibilidades de error que siempre da el factor humano, y la inteligencia artificial está ofreciendo seguridades que ningún observador, por más competente que sea, logra. En definitiva, esto no tiene techo, se avanza muy rápidamente, y bueno, tratar de llevar el paso no es tarea sencilla, ¿no? No, y súper importante también todo lo que nos cuentas, porque mi pregunta iba por cómo iban las tecnologías, porque estamos viviendo una época donde todo avanza muy rápido, tal como dices, hace un par de capítulos atrás, estuvimos con Millaray Kurilem hablando de inteligencia artificial, tema que tú mismo estás diciendo acá, también lo podían ocupar para también evitar el sesgo, y cómo le enseñamos también a las máquinas para que nos ayuden en nuestras investigaciones. Al fin y al cabo es que sea algo, no solo porque uno lo ocupa en el teléfono, sino que también va un poquito más allá estas tecnologías, uno las ocupa también mucho en las investigaciones. Y volviendo igual a lo sabroso de todo lo que tú trabajas, Gabriel, que me imagino que a la gente igual le atrae mucho, ¿nos puedes contar un poquito más acerca de cómo la odontología forense apoya el trabajo investigativo de las policías? ¿Cómo se comunican con ustedes? ¿Cómo lo llevan a cabo? Porque igual uno se imagina que ustedes trabajan en la universidad, entonces vienen a buscarlo acá y ustedes trabajan desde acá, o también hacen trabajo de campo. ¿Es posible que nos cuenten un poquito acerca de eso? Sí, como primera medida quisiera destacar, Antonieta, que el servicio médico legal aquí en Chile es quien lleva un poco la batuta en todo lo que implica ciencias forenses y en su vínculo con los tribunales. Ahora bien, aquí particularmente en la región no hay odontólogos forenses, y en más de una ocasión la fiscalía nos ha solicitado acompañar en algún caso en particular, recuerdo uno en específico, en donde se nos solicitó apoyar en la identificación de unos restos, unos restos hallados aquí en Cura Cautín, y bueno, puntualmente nosotros dijimos, sí, se puede hacer un análisis, pero creo que hace falta una mirada técnica en la escena. Finalmente terminamos yendo a escena, terminamos acompañando a personal de carabineros y de investigaciones, porque sí hay investigaciones, y un equipo nuestro de nuestro centro, y logramos recuperar otras evidencias, entre ellas dientes, que claramente no son tan sencillos de identificar en un entorno agreste, ¿no es cierto? Así es que, digamos, todo aquello que involucre una evidencia de origen odontológico, y no hablo solo de dientes, hablo de prótesis, hablo de restos óseos, la posibilidad de contar con un odontólogo forense en la escena o en el morgue, es fundamental, porque hay un entrenamiento lógico, hay competencias propias de la profesión, que si hay un buen entrenamiento y hay capacitaciones de fondo, creo que un odontólogo puede ayudar muchísimo en esos ámbitos, ya sea para evaluar lesiones o ciertas particularidades de lesiones, para recuperar estas evidencias en la escena, bueno, quizá no tanto aquí en Chile, en Córdoba, donde me formé, yo en el ámbito forense, yo asesoraba de forma permanente al cuerpo médico forense, los tribunales federales, ahí en Córdoba, y nuestro equipo de trabajo asistía en la escena, asistíamos a morgue, y luego hacíamos el procesamiento en laboratorio, todo ese círculo complejo, lo abordábamos las mismas personas, y realmente era muy, muy, muy interesante, y muy atractivo, para poder ofrecer nuestra mirada. Yo creo que las aristas son muchas, yo creo que las posibilidades son enormes, pero bueno, también hace falta concientizar un poco a aquellos que solicitan este tipo de pericias, de que sepan que, en este caso, la Universidad de la Frontera cuenta con un equipo de odontólogos competentes, formados, que hacemos investigación, que publicamos en el ámbito científico, y que tenemos alguna experiencia de campo, creo que eso hace bien necesaria, o como decía, bien atractiva la idea de poder colaborar con la justicia. ¿Y el camino que tiene que seguir alguien que quiere dedicarse a la odontología forense? ¿Cuál es? ¿Es posible acá en Chile? Dijiste que te formaste en Córdoba, acá en nosotros en la universidad, ¿está esta especialidad o no? ¿Cuál es el camino que debiese seguir alguien que quiere dedicarse a esto? Bueno, aquí en Chile, la Universidad de Chile dicta la especialidad de odontología legal y forense. Nosotros en la Universidad de la Frontera tenemos un diplomado que no es anual, porque esto necesita mucha actualización y necesitamos una colaboración cercana con las fuerzas de orden. Claramente ahora con la pandemia se tuvo que discontinuar todo esto, estamos buscando recuperarlo, pero la idea es ofrecer no solamente contenidos, conocimientos en lo teórico, sino también en lo práctico, para poder abordar. Yo creo que una persona que se interesa en esta línea, lo primero creo que es despejar aquello cinematográfico de lo que es la realidad, porque todos vienen atraídos por la palabra forense, por Netflix y por los documentales y todo, y se dan cuenta que la realidad es bastante distinta. Entonces, yo mi sugerencia es que hagan un contacto, primero, si se quiere, y se me disculpa la parada, un contacto tímido con esto, ver en qué consiste, ver si uno está preparado para esto, qué conocimientos necesita. Sin lugar a dudas que solo con el título de odontólogo no es suficiente. El odontólogo forense debe conocer de etanatología, de balística, de lesiones, de un montón de otros ámbitos que no tienen nada que ver con la odontología en su raíz. Y a partir de ese primer contacto, bueno, determinar si está dispuesto a llevar más allá esos límites y abordar una especialización, o si disfruta más del ámbito académico, decir, bueno, me gustaría ser un magíster orientado en el ámbito forense, o quizá incluso un doctorado. Nuestra facultad de odontología, nuestro programa de magíster, tiene una línea particular dedicada a la odontología forense. Nuestro futuro doctorado, estamos prontos a ofrecerlo también en nuestra oferta académica, que también va a tener una línea en el ámbito de odontología forense. Tenemos un contacto muy, muy interesante con prestigiosísimas universidades en el extranjero, Universidad de Lobaina, Universidad de Sao Paulo, que tienen sus particulares líneas de odontología legal y forense. Así que creo que las oportunidades son muchas para aquel que está genuinamente interesado. Yo, de todas maneras, mi sugerencia es que hagan un primer contacto, un acertamiento, ver si esto realmente es lo que están buscando, o cuál de estas áreas es la que les resulta más atractiva. Y desde allí, bueno, asumir esa decisión de pensarlo más a mediano o largo plazo y asumir estas otras posibilidades académicas. Claro, porque igual muchas ciencias básicas de repente tienen algunos nombres medio rebombantes. La gente se imagina una cosa y después mucho análisis de datos, de imágenes, como estaba diciendo, mucho procesamiento, me imagino también, de todas las cosas que van adquiriendo ahí, de los datos, las mismas imágenes que estábamos conversando en un principio. Y mucho estudio multidisciplinario, tal como decía, o sea, de balística, de etanatología, que son áreas que a veces uno no cree que son tan cercanas a lo que va a trabajar después. Entonces ahí dejamos invitados también, si alguien tiene la intención, tenga este acercamiento aquí en la universidad, que existen estas formas también de llegar a ello. Y fíjate, si me permites una palabrita más. Tú, cuando iniciamos esta conversación, citaste algo que, bueno, el tema de CSI y todo esto. Hace varios años, esto está publicado, incluso se reconoció el denominado fenómeno o efecto CSI, que en pocas palabras resume un montón de mitos o creencias o fakes, por decirlo así, respecto a lo que es una ciencia forense, a lo que hace la policía en el ámbito criminal. Y hay mucho mito, valga la redundancia. La gente viene creyendo que van a tener la respuesta a todo, que van a resolver todo, que la tecnología en una hora va a resolver los casos. Y como les comentaba, es bastante más tortuoso. Y nos toca a nosotros a veces, entre comillas, desilusionar a todas estas personas que llegan creyendo que es lo que ven en televisión y es bastante más complejo. Hay que leer mucho, hay que estudiar mucho, hay que mantenerse actualizado. Aquí hay una palabra que es clave y sobre la cual nosotros hacemos mucho hincapié, y es el mantener los estándares de calidad. La International Organization for Forensic and Ontostomatology, la Organización Global de Ontología Forense, hoy con sede en Croacia, ellos atienden mucho a este nivel, a este tema de la calidad en la pericia, de manejar los mismos estándares, de estar actualizado. Hoy, tres años, tú sabes que ya es viejo, entonces, ¿de qué manera uno logra enseñar según los más altos y más actuales estándares para que lo que se ofrece realmente sea lo que sirva y que no quede solo en una serie televisiva? Claro, y importante también mostrar lo que en esta universidad está esta área y con estos altos estándares. Estamos aquí conversando con Julio Alfonseca acerca de Ontología Forense. Los invitamos a esperarnos un minutito, vamos a comerciales y ya volvemos. Porque nos movilizan las personas y su calidad de vida, asumimos un compromiso hace 26 años en la región de la Araucanía, recuperar la salud oral de la comunidad. Lo hacemos con el conocimiento experto de nuestros docentes y la formación y entusiasmo de nuestros estudiantes de pregrado y especialidades en un ambiente seguro y moderno con la calidad que tú mereces. Somos la Clínica Odontológica Docente Asistencial de la Universidad de la Frontera. Muchas gracias a todos y todas que nos están acompañando desde sus casas. Estamos aquí en un nuevo capítulo del Café Científico conversando con el doctor Gabriel Fonseca acerca de odontología forense. Estamos transmitiendo a través de UFRO Medios el canal 38.1 en Temuco y Padre Las Casas, el canal 48 de Telefónica del Sur y la señal online de ufromedios.cl Además, les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram y Facebook que son ambas caféscientífico.ufro. Gabriel, ya conversamos acerca de todos estos mitos también, acerca de la odontología forense, pero ustedes tienen un centro de investigación en odontología legal y forense. ¿De qué trata? ¿En qué están ahora? Si nos puedes contar acerca de en qué están trabajando ustedes hoy en día. Sí, nuestro Centro de Investigación en Odontología Legal y Forense, cariñosamente, CIO, para quienes nos conocen, lo que busca es apoyarse más que nada en el ámbito investigativo, en el ámbito académico, reforzar a este programa de magíster en odontología, a los diplomados que van saliendo, recibimos internos internacionales, generamos plataformas para tesis de maestría o tesis doctorales, pero sobre todo un refuerzo, como bien dice la palabra, de investigación. Tratamos de posibilitar la obtención de recursos, generar incluso un apoyo sustantivo de profesionales formados en este ámbito. Tenemos una gran colaboración de Universidad Chile también en este ámbito y hemos logrado una red bien interesante a nivel Chile y a nivel Sudamérica con colegas de Argentina, de Brasil, de Perú, de República Dominicana. Hace muy poquito enviamos una estudiante de nuestro magíster, la enviamos a República Dominicana a hacer práctica de morgue. Ha estado casi dos meses haciendo práctica de morgue, todo en el ámbito de su tesis de maestría. En resumidas cuentas, la idea, un poco hilando con lo que comentamos antes del corte, es, bueno, apoyar la formación, apoyar con recursos, apoyar con competencias y sobre todo apuntando a los estándares. me ha tocado a mí presidir durante muchos años la Sociedad de Hondo Estomato de los Forenses Iberoamericanos. Hoy soy secretario de esa sociedad. Esta sociedad tributa a la Asociación Global, a la IOFO, que mencionaba también hace unos minutos. Y vuelve a lo mismo, la investigación hoy es una necesidad en el ámbito forense. No voy a entrar en elementos técnicos, pero ciertos casos muy renombrados, muy controvertidos, dieron como conclusión de que uno puede estar haciendo una pericia, pero la pericia debe estar sustentada muy convenientemente de forma científica. Esto va de la mano de la calidad. En otras palabras, quien se llame perito o testigo experto debe tener suficiente formación, debe tener conocimiento, actualización, y ahí la ciencia es la que resume absolutamente todo. Entonces, nuestro centro lo que busca es ofrecer esa base científica. Hoy tenemos un fóndice irregular, tenemos cuatro o cinco diúfros también, yo estoy participando al menos en tres proyectos internacionales, todos en el ámbito legal y forense, autología legal y forense, y bueno, evidentemente que esto se corona con productividad, con publicaciones, tenemos un muy bonito ranking de publicaciones, y creo que esto es lo que de alguna manera resume la actividad de nuestro centro de investigación. Ha ido creciendo muy de a poquito, hoy lo conforman unas 25, 30 personas, entre estudiantes del pregrado y académicos ya formados. Sigo apuntando a este tema de lo interdisciplinario, tenemos una veterinaria que está vinculada con nuestro trabajo, tenemos dos antropólogas, creo que la idea de esta interdisciplina en pos de buscar ciencia es el ideal, y nuestro centro de investigación ha tributado a eso. Y actualmente como país y región, ya que estabas comentando acerca de tributar para que el ámbito científico también crezca y estemos un poco más cerca quizás de otros países que lo llevan hace más tiempo, ¿cómo estamos como país, como región? ¿Faltan especialistas? Dijiste que por ejemplo acá en la región no había notólogos forenses, ¿son muy escasos acá en Chile? Yo creo que hace falta un refuerzo, también estoy convencido que en los últimos años se ha crecido mucho, si uno mira hacia atrás, yo llegué aquí en el año 2012, era muy distinto el escenario, pero si uno toma un poco los estándares internacionales, ve lo que está pasando en Europa, ve lo que está pasando en Australia, países de primer nivel en cuanto a la práctica odontológica forense, nos falta mucho. Aquí en Sudamérica indudablemente lidera Brasil, Perú ha avanzado muchísimo también, nosotros estamos bien, vamos por buen camino, pero creo que todavía nos falta. Aquí yo mencionaba, en la región particularmente el servicio médico legal no tiene odontólogos forenses, en algún momento lo conversamos, no vieron ellos la necesidad de momento, pero bueno, yo creo que la mirada del odontólogo siempre es una contribución, siempre es un aporte, hay muy muy buenos y buenas odontólogos y odontólogas forenses en el servicio médico legal, pero bueno, yo particularmente tiendo siempre a mirar hacia arriba y no hacia abajo y creo que nos falta un poquito, nos falta algún refuerzo, que eso creo que va a llegar oportunamente. Por lo pronto nosotros nos preparamos, sabemos que Chile es un país muy propenso a catástrofes naturales, creo que lo que estamos haciendo al menos aquí desde la novena región es potenciar un poco las capacidades, entrenar a nuestras odontólogas y odontólogos, nuestros estudiantes de la facultad de odontología en el pregrado tienen, toman contacto con nuestro centro de investigación, les hacemos un entrenamiento, los potenciamos, porque el día de mañana todo odontólogo va a ser o puede ser necesario si se dan las circunstancias, ojalá no lleguen, pero sabemos que es una gran posibilidad. En pocas palabras, creo que vamos bien, también creo que podemos estar mejor. Pero igual colocan su gran granito de arena con este centro y además son muy productivos, entonces se nota, se nota la pasión que también le ponen ahí y a disminuir esta brecha quizás que existe con estos otros centros. ¿Y cuáles son los retos a futuro, Gabriel, que tú ves en la odontología forense? Voy a ser redundante, creo que el apuntar a criterios de calidad en la pericia, el mantener actualizada la información, el preparar expertos que sean científicos, a veces hay una enorme discrepancia, siempre está esta dualidad entre la persona que tiene experiencia de campo y la persona que tiene la experiencia académica, la de la biblioteca y el perito debe misturar ambas cosas y eso ha traído varios dolores de cabeza porque usualmente la experiencia ha sido digamos injustamente sobrevalorada sobre el otro ámbito y sí, es cierto, a lo mejor un experto que hace 30 años que está trabajando considera que está bien lo que hace pero puede que hace 30 años que está haciendo las cosas mal y repito los estándares la mirada que da la participación en sociedades científicas lo que se está trabajando en otros países en otras universidades el tratar de nivelarnos hacia arriba yo creo que el gran reto a futuro es ese el dejar de mirarnos el ombligo el empezar a mirar lo que se está haciendo afuera el empezar a marcarnos con estándares potentes hay gente a nivel mundial tremendamente preparada tremendamente preparada la semana pasada tuve la oportunidad de participar en un congreso en la Universidad Sao Pablo en Rivera Opreto que creo hoy lidera en Sudamérica el ámbito de la ontología legal y forense y participé de una serie de workshops ahí con gente de Noruega estamos hablando de lo más la crema de la crema en el ámbito de la ontología legal y uno ve la doctora Sigrid Ball por ejemplo un prócer en el ámbito de la ontología legal y forense Noruega ella comentaba cuál era el entrenamiento que daban a sus estudiantes del pregrado y claro uno dice yo quiero eso yo quiero traer eso aquí a Chile quiero implementarlo y estamos en vías de hacerlo yo creo que esa mirada internacional repito la palabra estándar es fundamental la palabra calidad es fundamental la palabra ciencia es fundamental creo que cualquier reto que uno decida asumir a futuro debe incluir esas tres palabras así que nosotros al menos de la Universidad de la Frontera estamos haciendo esa apuesta estamos yendo a ese lado que nos cueste un poco más un poco menos ya va de la mano de los esfuerzos de los apoyos que nos dé la facultad y nos dé la institución que debo decirlo tanto la facultad como la universidad nos apoyan tremendamente en esta iniciativa pero bueno tenemos que llevar el barquito un poco más rápido para llegar a buen fuerte creo que vamos bien o sea por todo lo que nos cuenta y la cantidad de cosas que hacen tampoco son tantas personas las que están trabajando en esto en otras partes a lo mejor son centros mucho más grandes pero hacen muchas cosas muchas muchas cosas felicitaciones y Gabriel ya pasó volando volando el tiempo aquí para terminar me imagino que va a volver a ser redundante todo esto pero ¿qué le recomendarías a alguien que le interesa esta área? que a lo mejor estudiantes que están ahora casi dando la prueba para entrar a la universidad están viendo algunas carreras dicen que le gusta odontología pero no saben está descubriendo esta nueva área ¿qué recomendación le darías a esas personas que nos están mirando en este momento? voy a tratar de no ser redundante pero voy a subrayar una frase de Antonio yo creo que aquí es fundamental que se acerque que no tenga miedo que tome contacto con nosotros aquí en la Universidad de la Frontera o con quien sea creo que tomar contacto con esto es básico es elemental yo creo mucho en la fuerza en la potencia que tiene el estudiante del pregrado o incluso de la media que viene motivado por todo esto hacemos mucha fuerza con esta gente tratamos de ser un poco coach de todo esto de estimularlos de incentivarlos porque hay mucha energía muy positiva energía y aquellos que realmente están motivados que les interesa conocer que se acerquen a nuestro centro que me busquen amigos cualquiera de las personas que componen nuestro centro que los vamos a tratar de orientar nuestro centro decía se ha ido generando muy de a poquito en el inicio era yo solito hoy ya somos unas 25 30 personas cada uno haciendo investigación muchos ya han participado de algunas fericias y diría que el 99% pasaron por todas las etapas empezaron como estudiantes del pregrado y hoy ya están formados haciendo un doctorado o ya lisa y llanamente haciendo práctica forense así que creo que acercarse conocer conversar tomar contacto con nosotros creo que puede ser un muy buen primer paso si quieren dedicarse a esto el día de mañana sí y le recordamos a todos estamos como en este proceso donde los jóvenes y las jóvenes están ahí evaluando qué quieren estudiar qué no si les interesa alguna carrera en la universidad pueden escribirla a los directores de carrera o acercarse quizás a alguna unidad de la universidad de admisión para que conozcan acerca de las carreras que existen esta es una super área porque en realidad mezcla la odontología que tiene mucho de práctica y todo pero después todo el ámbito científico y la investigación que pueden tener a continuación es un mundo inmenso de posibilidades que tienen ya para futuro como nos contaba Gabriel muchas muchas gracias Gabriel muy entretenida la conversación aprendimos bastante acerca de lo que hace desmitificamos algunas cositas también subimos de tu centro le comentamos a toda la gente ahí para que vean este tipo de investigación también se realiza aquí desde esta región para el país y también para el mundo porque al final el granito de arena no es solo para Chile sino que es para la investigación global muchas muchas gracias Gabriel por acompañarnos el día de hoy gracias a ti y si me permites una reflexión muy cortita final no hay nada más bonito en el ámbito forense que haber contribuido a resolver un caso ya sea identificar una víctima ya sea identificar un agresor o lo que sea cuando uno logra eso motiva cualquier o justifica cualquier tipo de esfuerzo cualquier desgaste creo que lo más bonito es eso haber ayudado genuinamente a la gente así que los invito a ser partícipes de esto muchísimas muchísimas gracias por la posibilidad de compartirlo con ustedes entonces con esta reflexión de Gabriel nos despedimos muchas gracias Gabriel por acompañarnos el día de hoy nos vemos gracias a ti nos vemos chao chao super super rápido se nos pasó el tiempo de esta conversación con el doctor Gabriel Fonseca desmitificando algunas cosas viendo lo importante también que es la ciencia la tecnología en pro de todas estas nuevas investigaciones en odontología forense de qué trataba si era tan CSI como se le imaginaba en la mente o no así que le agradecemos nuevamente por habernos acompañado el día de hoy conversamos acerca de su centro también este mensaje para todas las personas que nos están viendo para los que estén interesados en esta carrera muy muy interesante como todos los temas que vemos aquí en este programa del café científico queremos agradecerle como todas las semanas al núcleo científico y tecnológico que nos presta este lindo estudio desde donde estamos transmitiendo a UFRO medios pantallas por las que llegamos a sus hogares a todos ustedes por habernos acompañado durante estos 40 45 minutos aquí en este programa al equipo profesional del café científico a Suchil Ramírez a Alex Seguel a Carmen Hernández y a Daniela Gómez también que está por ahora tras bambalinas pero ya en un próximo capítulo nos acompaña aquí como conductora los invitamos a todos a seguirnos en nuestras redes sociales recuerden que tenemos Instagram y Facebook ambos son cafécientífico.ufro les agradecemos nuevamente por la compañía en cada semana por acompañarnos a ver estos increíbles temas de grandes académicos de nuestra universidad y los invitamos a un próximo capítulo el próximo miércoles a las 19 horas por las pantallas de UFRO medios así que nos volvemos a encontrar el próximo miércoles y que tengan muy bonita tarde nos vemos chao cerramos la cafetería científica te esperamos la próxima semana para seguir conversando sobre ciencia investigación tecnología e innovación en el café científico de la Universidad de la Frontera de la Universidad de la Universidad